Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí estamos nuevamente con una más de las producciones del Museo de la Caricatura y la Historieta. En esta ocasión les vamos a platicar de Azmeide Valle, caricaturista. Dice aquí, Periodismo, Humor y Arte de una inmigrante en Santana, California, entre 1988 y 1992. Bueno, esto es un libro que le hicimos, donde narramos aquí todo ese desarrollo toda esa participación de Azmeide como caricaturista en publicaciones del sur de California, en Santana. Y ustedes, vamos a irle pasando. Allá en Santana, en esa época de los finales de los 80s y principios de los 90s, había algunas publicaciones de carácter hispano muy importantes. Una de ellas era Miniondas y la otra era Unión Hispana. En estas publicaciones tuvimos oportunidad de colaborar. Bueno, Azmeide también como caricaturista. Después fundamos nuestra propia revista que se llamaba Expresión. En este caso las fotografías son de nuestra amiga Graciela Robles Tapatía. Bueno, pues aquí hablamos de esa evolución, de esos pasos por esas publicaciones. Miren, aquí está, ahí en el periódico, se llamaba Miniondas. Entonces Azmeide inventó su personaje que se llamaba Moniondas, que era un monito que daba las noticias de que venían los comentarios. Fue una etapa muy productiva. Aquí está, aquí está más, por aquí está, aquí está Azmeide. Azmeide había estudiado ya inicialmente los primeros años de periodismo en la UNAM, antes de irse a Estados Unidos, de indocumentada. Y allá tuvo oportunidad de practicar el periodismo, pero también tuvo chance de dibujar, de hacer ilustraciones y sobre todo caricaturas. En este caso son algunas portadas de Azmeide en la revista Expresión, hechas con Prismacolor. Pero por aquí lo interesante es, les decía yo, su etapa de... Bueno, aquí está otra, otra portada de la revista cuando cumplíamos un año. Entonces aquí vamos a hablar concretamente de sus caricaturas en el periódico Miniondas. Aquí está su personaje. Entonces, afortunadamente, pudimos rescatar los originales, que es de lo que trata este libro. Y trata los temas cotidianos de la comunidad hispana. Aquí están las detenciones arbitrarias de la migra. Vean ustedes, hay la policía y la migra deteniendo personas, mientras, pues, los jóvenes consumidores de algunas sustancias tóxicas, pues, tranquilamente no tienen ningún problema en los Estados Unidos. Aquí hay algunas renuncias de los funcionarios de la migra. Aquí, pues, la lucha por la legalización. Aquí está el Ku Klux Klan. En este caso, el gobierno puso un programa en que miembros del Ku Klux Klan tomaron curso de relaciones raciales con defensores de los derechos civiles. Cosas muy, muy interesantes. Aquí hablan de las huelgas. Aquí hay una huelga de Pacific Belt. Vean ustedes, hay los teléfonos con sus pancartas demandando contrato respecto a sus derechos laborales. Héroes de pantalla. Pues, ya ven, Estados Unidos no tiene héroes. Los únicos héroes que tiene son los actores. Y, bueno, está el puerto, ¿no? Se llama así como un famoso actor. Las fiestas patrias que se celebraron por allá. Pues, allá muchos celebraban al mismo tiempo sus festividades, ¿no? México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Chile. Porque septiembre es un mes muy importante. Y, pues, el monito comentaba todo eso, ¿no? Aquí la cuestión de los envíos. Los envíos que hacen los trabajadores a sus familias. Por aquí el monito, pues, le dice, vieja, para la otra te mando todo mi cheque. Porque, pues, son caricaturas con ese toque femenino. Pero muy, este, muy bien hechas, muy bien fundamentadas. Ven ustedes, en todas, primero ponía una nota, así, una nota resumida de lo que iba a tratar. Y luego ya venía la crítica y finalmente cerraba con mucho humor. Y la gente, pues, esperaba, esperaba la próxima, ¿no? Aquí está la huelga. Hablan de una huelga magisterial. Y aquí la mamá dice que esperando tanto tiempo teniéndolos en las vacaciones. Y ahora que ya los manda a la escuela, pues, se los regresa. Bueno, ese era el, este, el monito aquí en Moniondas. Miren, había, comentaba de todo. Aquí está lo del aborto. Miren ustedes, aquí están los violadores, los acreedores, el mismo gobierno. Todo lo que se enfrenta a una chica que tiene que abortar. Y bueno, aquí dice el monito que, bueno, las riquillas van a poder operarse del apéndice y las pobres, y sobre todo las muchachas pobres, se van a tener que amolar. Era muy, 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 este, muy perspicaz aquí el monito. Aquí habla de las, pues, de las supuestas, del supuesto desarme. Y aquí, por aquí, este es el espionaje ruso, los agentes rusos. Argentina, Argentina, que en ese entonces estaba Menem. Aquí habla del indulto a golpistas. Entonces, aquí en Centroamérica, también cuando estaba la, la, la guerra, muy canija de los contras patrocinados por Estados Unidos allá en Nicaragua. Mucho de lo que ahora pasa, pues, tuvo que ver con esa intervención norteamericana en un país soberano. Aquí viene la guerra, allá en Colombia, se desataba la guerra contra las drogas, los narcotraficantes. Pues sí, las amenazas a los periodistas. Aquí la censura. Era muy, muy, muy completa. A pesar de que fueron dos años, nada más, pero, pues, era un periódico, entonces estaba el día con la información. Y la iba aquí comentando en sus caricaturas. Esta, por ejemplo, es, aquí hablan, dice, a través de la historia de la prensa, muchos periodistas y profesionales de la comunicación, han perdido la vida. Para ellos, el único noble y justo fin fue denunciar las injusticias y las lacras de la sociedad. Pues aquí están los periodistas, y aquí están las famosas lacras de la sociedad. Vierro corrupto, los narcotraficantes, los intereses monetarios, la oligarquía, pues. Pues eso es, 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 son temas muy actuales. Muy muy actuales. Aquí la intervención de Panamá, también. Por aquel entonces, acuérdense, todavía el canal de Panamá estaba en manos de norteamericanos. Y también en la política mexicana, también. Aquí está lo del PRI. Aquí están los fraudes electorales. Ahí, en Michoacán, no se trataba. Más aquí de los fraudes, de la intervención del gobierno, a favor de sus candidatos. Y aquí viene esta, pues ya la política de Salinas de Cortárez. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de lo peorcito, ¿no? Aquí viene ya cuando empezaba la entrega de las empresas mineras, y en este caso uno de los más graves, ¿no? Que fue la entrega de la industria telefónica a Carlos Slim. El gobierno decía que, bueno, pues este, no tenían resultados satisfactorios, y que no había que dárselas al sector privado, ¿no? Pues claro, se llevó ahí sus grandes mochadas. Pues ahí, ahí tuvo oportunidad de hacer el cartón, el cartón editorial, aquí más de la política salinista, por aquí Pinochet, cuando estaba el, este, cuando no, a su gobierno, el plebiscito, la contra también, contra ya de, con su guerra sucia allá en Nicaragua, contra el gobierno establecido. Las vergüenzas que pasaba, este, Marx, aquí está, mire, San Marx. Ay, hijos míos, ya no me hagan pasar tantas vergüenzas. Aquí estaba lo de la perestroika, ya de solidaridad, ya en Polonia, ¿se acuerda? Fidel, también, pues considerando a los que él consideraba enemigos del sistema socialista. En este caso, aquí menciona algo de que fueron a Angola, pero por diamantes. Dicen que hay algunos cuernitos, marfil, seguramente. Pues también le entró la ilustración. Por aquí está, veis. Algunas imágenes, algunas imágenes de, para ilustrar algunos artículos. Estos fueron de, todo lo anterior fue de, de Miniondas, este ya era de, de Unión Espana. Y también, pues ya cuando hicimos la expresión, en este caso, recuperamos unas calaveras que nos enviaron a, desde, bueno, así que, desde la vía, nos enviaron por un inmigrante que había estado allá, y hablan, hablan, hablan de, de los mojados, y hablan de, de cosas ya muy particulares de aquí, de México. En este caso, aquí está este cantante, Vicente Fernández. Pues ahí, 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 ahí vienen las, las calaveras, las calaveras y los dibujos de, de Azbeide, ¿no? Aquí está Fidel, bailando con su cubano. Cuauhtémochas. Aquí está Arias Beide. Aquí está nuestra amiga, este, la fotógrafa, Graciela Robles. Aquí está el metiche, también le hizo a Azbeide su caricatura. Pues sí, fue una etapa muy productiva, allá, allá, este, en California. O sea, aquí está el Nampoto, de aquella época de Ayakistaz Beide. Nos acertamos, nos acertamos al fin. Aquí una muestra de su dibujo artístico, claro, inspirados en el Dali. Y aquí una nota periodística, porque ese dibujo y otros malos se expuso. Alianz Santana, aquí le ponen una nota periodística, sobre su trabajo. Pues esta es una, una, una edición que hicimos, dedicada a Azbeide Valle, caricaturista en Santana, California. Las caricaturas de una inmigrante. Por aquí van a encontrar muchos tips, aquellas personas que quieran entrarle a la caricatura, sobre todo a la caricatura política. Aquí van a encontrar muchos tips y formas de trabajo. ojalá se animen, porque necesitamos mujeres caricaturistas. México las necesita. Aquí hay una publicación para animarlas. Pues hicimos esto precisamente para eso, y también para dejar constancia de la labor de una mujer que hacía caricaturas, así con su papel de inmigrante, en los Estados Unidos. Bueno, pues ahí estamos, ya saben estos libros. Este libro vale 150 pesos. Los 50 pesos son del envío, que lo compran aquí en Huautla, pues solamente 100 pesos. Y bueno, por ahí acuérdense que tenemos más publicaciones. Mucho gusto en saludarlos. Nos estamos viendo posteriormente. Saludos del Museo de la Caricatura, Joaquín Cervantes Basoco.